Aquí en Enterate, invitados en vivo todo el tiempo, saludo a esta hora de la mañana al señor gobernador del departamento de Huila, Carlos Julio González Villa. Señor gobernador, gracias por estar en Enterate, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús, para usted, para toda su amable audiencia. Señor gobernador, acaba de cumplir usted los mil días, los primeros mil días de gobierno en el departamento de Huila. ¿Cuál es su balance? Pues un balance muy satisfactorio, lo hemos estado compartiendo con los huilenses a través de la acción gobierno en tu municipio. Estamos en cada municipio mostrando los resultados de nuestro trabajo. Estuvimos ya en el municipio de Garzón, Teruel, Palestina, Baraya, Gigante, ahora voy hacia el occidente del departamento de Huila. Hice presencia en el consejo de Neiva, en el consejo del municipio de Aipe. Hicimos una reunión con sectores cívicos, sociales del municipio de Tello. Hemos venido socializando con alcaldes, con líderes de cada municipio lo que es la gestión de gobierno. Y podemos decirlo con cifras concretas. Mil aulas y ambientes escolares. El camino en la educación comprende la dimensión de la transformación de nuestra comunidad a partir de la educación. Incluso hoy tenemos el cierre de la constituyente por la educación. Ahora me permitirás mencionar la importancia que tiene este día para los huilenses. Y son mil aulas. Mil aulas, estamos interviniendo 29 instituciones educativas y construyendo 12 colegios La Felicidad. De los 12 colegios, 5 ya iniciaron. Iniciaron la construcción el colegio de San Miguel en Paicol. Dimos la alargada el pasado sábado en Gigante para el colegio La Felicidad de Tres Esquinas. Que ya tiene los estudios y diseños y todo absolutamente listo. Una vez la alcaldía Gigante nos dé el permiso para iniciar físicamente su construcción. Asimismo el colegio de Villa Vieja. Ya hicimos la socialización en el municipio. El colegio repiso del municipio de San Agustín. Y estamos, digámoslo ya, trabajando de la mano de la oficina de contratación para contratar los otros colegios La Felicidad. Ahí están municipios como Algeciras, municipios como La Plata, La Argentina, El Agrado, El Vital. En fin, completar una infraestructura educativa de muy buen nivel. Además de esos colegios, pues 60 mil computadores que ya están entregados a los niños y las niñas del departamento de Huila. Y somos hoy los primeros en el país en materia de tecnología para la educación. Así que en infraestructura escolar, espacios escolares, mil aulas, mil nuevos espacios escolares. Colegios, infraestructura escolar. El Huila Ley escribe que ustedes han sido muy generosos para permitirnos su divulgación permanentemente. Hoy llegamos a más de 20 mil niños con la estrategia El Huila Ley escribe. Y estamos obteniendo muy buenos resultados. El método Singapur para la didáctica del inglés. En donde hemos capacitado un número muy importante de maestros que hoy ya se están convirtiendo en Master Training. Que son maestros capaces de influenciar el entorno del mejoramiento del aprendizaje en un segundo idioma. En este caso, el inglés. Y No te Madures Viche, que hace presencia en los 35 municipios a cargo del departamento. Pero también en Pitalito y en Neiva. Generando una sinergia con los alcaldes, con las autoridades locales para lograr disminuir farmacodependencia, embarazos tempranos. Esa problemática enorme que hay alrededor de la construcción del proyecto familiar y del proyecto juvenil. Señor Gobernador, le propongo que hagamos un rápido recorrido por sectores y municipios. Y usted nos va hablando de cómo van las inversiones de la gobernación del Huila. Hablemos de salud. ¿Qué se ha hecho por la salud de los huilenses? Un inmenso esfuerzo para, a pesar de la crisis económica del sector salud, de la gravedad en la que se encuentra el sector salud en el país. Los principales hospitales del país regionales, como Cali, por ejemplo, el muy prestigioso hospital universitario, o Bucaramanga, para citar dos nomás, se encuentran atravesando una crisis económica muy grave. Nosotros hemos logrado mantener abiertos nuestros hospitales. Hemos hecho un inmenso esfuerzo con los gerentes y en compañía de todo el sector. Y no solamente los tenemos abiertos, sino también prestando servicios con calidad. Ya dotamos de resonancia nuclear magnética y ustedes nos acompañaron. El hospital de Pitalito, el hospital San Antonio, se encuentra funcionando perfecta. Nuevas especialidades médicas y estamos ampliando su planta física, mejorando cada vez más la calidad de los servicios que prestan. Este hospital está entre los tres mejores hospitales del país en su nivel de complejidad. Asimismo, dotamos de tomografía y de equipos biomédicos en el hospital de Garzón. Y ya también lo tenemos en ese nivel de funcionamiento, que es un nivel muy importante, porque hoy el hospital de Garzón no solamente atiende a Garzón, sino al centro del departamento de Huila, y tienen la capacidad resolutiva para atenderlos en Garzón. Ahí estamos mirando imágenes. Ahí está. ¿Y cómo son esas instalaciones? Ahí está. Lo que ustedes están viendo es la resonancia nuclear magnética del hospital de Neiva. Ya también está... Ah, bueno, ese es Garzón. Esa es tomografía de Garzón. 32 cortes. Ya no necesitan los pacientes de Garzón viajar a Neiva para que se hagan ese tipo de procedimientos diagnósticos de altísimo nivel y un buen nivel de complejidad. Esto es nuestro, está en nuestros hospitales. Ya tenemos instalada la resonancia nuclear magnética en el hospital de Neiva. Acabamos de recibir la muy grata noticia que en tres semanas instalaremos en la torre materno-infantil, en la muy antigua y anhelada torre materno-infantil. Vamos a abrir los primeros servicios y el primero va a ser imaginología, radiología, rayos X y va a estar la tomografía de 64 cortes, que es muy completa y una dotación médica además para el hospital de La Plata, que ya la tenemos de estar esperando en los próximos 15 días entregarlo, que tiene que ver básicamente con generar un mejoramiento de las condiciones en el occidente son más de 3 mil millones de pesos en dotación médica y para allá también va a tomografía de 32 cortes. Nueve hospitales municipales, nueve S municipales, quedarán dotadas con más de 700 equipos biomédicos que con recursos de regalidad de nuestro departamento les vamos a adquirir. Señor Gobernador, eso en materia de salud, en materia de vivienda, ¿qué se ha hecho desde su gobierno? Tenemos hoy 19 proyectos en plena ejecución, 19 proyectos que están en este momento ejecutándose en el Huila, producto de una alianza con la empresa privada huilense que ha sido muy generosa, Cámara de Comercio, Camacol, el empresariado huilense y ahí tenemos una de las muy importantes ejecutorias del gobierno del camino a la educación, porque son 19 programas y ahí también lo están viendo en este momento, eso que ustedes están viendo no es una maqueta, ese es un proyecto y es el proyecto del municipio de Garzón, ese es la urbanización San Felipe en Garzón, es un proyecto en donde vamos a entregar antes del 24 de diciembre 300 apartamentos para 300 familias vulnerables, son proyectos de vivienda gratuita, mire cómo cambia la fisionomía de un municipio y eso está pasando en el Huila en 17 municipios con 19 proyectos, vamos a entregar Garzón, San Felipe, La Esterlina, son 200 viviendas en Timaná, 200 viviendas en el Pital y 100 viviendas en el municipio de Suaza, más 150 viviendas en el municipio de Garzón, perdón, de Campo Alegre para las víctimas, los afectados por la ola invernal que tuvimos el año anterior y que fue tan dolorosa y tan difícil de superar y que hoy ya se encuentra finalizando su ejecución. Viviendas en municipios como, y aquí pues digamoslo para que le digamos a la comunidad, como en el Pital se llama La Gaitana, son 200, en Timaná ya lo había mencionado La Esterlina también son 200, en Suaza, Libardo Torres son 100, pero aquí está Acevedo con Villa Catalina que son 100, está Gigante que estuvimos revisando el fin de semana y va muy bien, Tucandira que inicia y la urbanización Luis Alberto Osorio que ya tiene un 38% de ejecución también, más los Tulipanes que es de Mi Casa Ya, en donde estamos entregando próximamente 54 viviendas mediante la modalidad de Mi Casa Ya, con el apoyo del gobierno departamental y subsidios del gobierno municipal. Está Guadalupe, se llama La Morenita, Pitalito que es el Guadual, son 140, en Guadalupe son 100 viviendas también, tenemos en Salado Blanco, Villa Real, Salado Blanco, en Baralla Villa del Carmen, en Campo Alegre La Perla, en donde ya estamos construyendo las primeras 150, en la Argentina Torres de la Paz, en La Plata Altos de San Sebastián, en Palermo Villa Progreso, ahí son 100, en La Plata son 150, en Rivera, Rivera con la gente, son 100, en el Agrado Torres de la Victoria, muy importante este de Rivera, porque son 100 viviendas gratuitas por 5.164 millones de pesos, van a aliviar mucho las condiciones de la familia vulnerable, son viviendas totalmente gratuitas, en el Agrado Torres de la Victoria, 90 viviendas y en Aipe urbanización la diferencia, Aipe además tendrá las viviendas que hemos gestionado con Ecopetrol y en donde el municipio colocó una cifra muy importante, la gobernación también colocó una cifra importante y Ecopetrol y construiremos otras 199 viviendas. Lo que usted ve aquí hoy, Jesús, es un gobierno cumpliéndole al desarrollo de la familia, a la construcción de familia y atendiendo una opción por los más vulnerables. Gobernador, hablemos ahora de vías, ¿qué se ha hecho en materia vial? ¿Cómo van las metas? Pues las metas viales van muy bien, yo creo que es histórico lo que, y lo digo con la responsabilidad de utilizar una palabra tan especial, es histórico lo que estamos haciendo en vías, el programa de placa huella del departamento del Huila ya está siendo calificado a nivel nacional como uno de los programas de mayor impacto en el desarrollo de un territorio, nosotros tenemos dividido el programa en ocho fases de placa huella, placas huellas muy bien hechas, con todas las características, obras de arte, con todo lo que corresponde, son placas huellas de verdad que deben durar muchos años en el tiempo y en las mejores condiciones. Este programa muy valorado por la comunidad huilense, hoy ya llegó a más de 100 kilómetros entre lo que se está ejecutando, lo que está en aprobación y lo que se está proyectando. Y explico, la metafísica Jesús eran, como en computadores la metafísica eran 20 mil, ya llegamos a 60 mil y 7 mil para maestros, en computadores somos los primeros en el país, en computadores por estudiante, tenemos dos niños por terminal y rompimos la media nacional y fuimos reconocidos con un premio nacional del Ministerio de las TIC, primer departamento de cumplir la meta país. En materia de placa huella, la meta física eran 56 kilómetros en el plan de desarrollo, aprobado por la honorable Asamblea, que siempre ha sido muy generosa con nuestro gobierno, muy comprometida con el desarrollo del Huila y muy comprometida con los huileses. Y nos aprobaron 56 kilómetros. Incluso cuando lo aprobamos, parecía una meta muy alta, porque el Huila no ha pasado, no ha podido pasar en un gobierno de 20 kilómetros. Entonces pareció una meta muy alta. Pues esta meta la rompimos y hoy estamos ejecutando 70 kilómetros. Y por ejemplo, yo aquí le traje a usted el documento del que me parece muy importante que la comunidad pueda conocer, este que es el balance de los mil días, pueda conocer lo que estamos haciendo. Y aquí está. Es esto. Y lo que usted ve claramente es que estamos ejecutando, ya ejecutando, Tello, 1.512 metros lineales en primera fase. Pero Tello vuelve y se repite. Y está en cuarta fase que ya la contratamos y tiene otros 1.029 metros. En este caso, hay un aporte del municipio de Tello. Los alcaldes todos nos están aportando y apoyando de cerca del 10% de lo que cuesta el proyecto. El resto son recursos del departamento del Huila. Mil millones, el municipio está colocando 100. El departamento está colocando los mil millones, porque además la interventoría la estamos colocando nosotros. Aquí está Tello. Aquí está, por ejemplo, Aipe, 1.319 metros en Plaga Castel. Está Baraya, 1.212 metros. Y Baraya se complementa con fase 4, con 1.152 metros. Vamos a ser dos kilómetros en esa zona tan importante productiva arriba en Patías y además escolar. Está el municipio de Neiva, 1.326 metros. Palermo, 1.268. El Pital, 1.297. Isnos, 1.432. La Plata, 607. Ya la estamos terminando. En 15 días la entregamos. Teruel, 1.239. San Agustín, 1.208. Palestina, 1.304. Este de Palestina se complementa con el que entregamos hace 20 días. Entregamos 1.8 kilómetros ya hechos. Quedó muy bien. Que va del municipio hacia el megacolegio. Se trata de mejorar la condición de los niños que asisten al colegio y que es tan importante y creo que logramos ese objetivo tan significativo. Y además, ya hoy tenemos Acevedo, nuevamente Neiva con 5.000 metros lineales. Estos 5.000 son del corregimiento occidental. A esta hora que nos ven, les enviamos un saludo muy especial porque sé que tiene una gran audiencia. Y ya, estamos alistándonos para adjudicar la próxima semana la interventoría e iniciar, ya están legalizando los contratistas, la obra física y material. Se complementan con 5.000 metros, que con el alcalde de Neiva estamos trabajando para el corregimiento occidental, o sea, Vega Larga. Entonces vamos hacia San Luis Chapinero, hay pesito, y vamos hacia Vega Larga. Son 10.000 metros lineales, 10 kilómetros de Placagüeya. Y ahí ve usted Colombia, nuevamente usted observa que está Tarki, Villa Vieja, está en la fase 5. Ve a Iquira, que está en la fase 5. Ve a Tesalia, en la fase 5. Nátaga, es importante patrimonio religioso del departamento de Huila. Nuevamente observa Aipe. Y ahí está Paicol, Santa María, Santa María que ha sufrido tanto. Ahí están 1.264 metros. Y usted después se va a la fase 3, que estamos en contratación. Encuentra Garzón, El Agrado, El Lobo, 2.032 metros, 2 kilómetros. Pitalito, 4.229. Encuentra Salado Blanco, con 2.371 y Teruel. En fase 2, en fase 2 de ejecución, está Pitalito con 9.200 metros lineales. Estamos haciéndole a todos los corregimientos de Pitalito, en compañía del señor alcalde de Pitalito, de su equipo de gobierno, una intervención superior a los 10 kilómetros de Placagüeya en Pitalito. Lo mismo usted observa, por ejemplo, municipios como Elías o como Isnos con 2.425. Aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. Pero tenemos 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. 6, 7 está en aprobación en la OCA Nacional de Paz y paralelamente en la OCA Regional de Paz, donde primero las aprobemos. Debe estar aprobado en un mes. Y fase 8 es la última que está terminando su estructuración, estudios y diseños, para poderla contratar aproximadamente en dos meses a tres meses. Todo el Huila, Chucho. Todo el Huila, cubierto con el programa de Placagüeya. ¿Qué significan esas Placagüeya, señor gobernador? Mejoramiento productivo, mejoramiento competitivo, disminución del sufrimiento campesino. Estos son vías que están hechas en las montañas más difíciles, en los puntos más críticos. Esa que ustedes están viendo ahí es la ejecución que ya hicimos en el municipio de Palestina. Esa es una Placagüeya. Y lo que usted ve ahí es el rector de la institución educativa de Palestina, dándole las gracias. Mírela, ahí la tiene. Esa es una Placagüeya. El muro que ustedes ven es el del Colegio de Palestina. Y la inauguramos hace apenas tres semanas. Son casi dos kilómetros. Ahí está el alcalde del municipio. Y es un trabajo conjunto con los 37 alcaldes del Huila. Quiero destacar, ese es el proceso constructivo. Ahí están las alcantarillas, las obras de arte. Y mire dónde trabajamos, en abismos, ¿no? En puntos muy altos. Entre otras cosas, la complejidad de construir. ¿Cuántos puntos tenemos? Finalmente, hoy ya tenemos más de 120 puntos de construcción, frentes de trabajo. Se genera mucha obra de mano local. Y se mueve la economía, además del departamento. Y se mueve la economía de las regiones. Ese es el proceso constructivo. Ahí están nuestros obreros, nuestros funcionarios. Ahí está el compromiso y la calidad con la cual estamos construyendo esta Placagüeya, que es tan importante. El Huila está en obra. Esto es histórico. Yo fui diputado, fui representante. Y puedo decirle que nunca habíamos visto un proceso de intervención tan importante. Esto va a mejorar la productividad y la competitividad huilesa, por ejemplo, para sacar la granadilla o la pitaya, que está delicada. Y que llega ya, ¿cómo se dice? Magullada. Cuando por falta de vías no puede salir. Este es el colegio de Palestina. Ahí observan ustedes una dimensión de este proceso de Placagüeya. Son cerca de dos kilómetros. Gobernador, le pregunto ahora por municipios. ¿Le parece? No he terminado vías. ¿Qué más hay en vías? No, pues mire lo que hay en vías. Aquí está Jesús. Ya terminamos la quinta de este de Pitalito. La quinta de este de Pitalito es una intercesión. Y usted lo había anunciado aquí en el programa. Lo anuncié aquí en Entérate y antes incluso Entérate que todavía no tenía este maravilloso formato de información para los huileses. Cuando hicimos el primer registro noticioso de La Nación TV y hablé de la quinta de este de Pitalito, en compañía del alcalde de Pitalito y de su equipo de gobierno. Esta es una pavimentación de 1.42 kilómetros urbana. Se convirtió en una vía alterna, en una variante. Tiene 28 cuadras. Ya la terminamos. No la hemos inaugurado, pero ya está al servicio de la comunidad. Terminamos Baraya, 600 metros de pavimento rígido desde el Parque Baraya hacia la salida Colombia. Y también ya está pavimentado desde el Parque Baraya un kilómetro que da viabilidad al tránsito hacia el megacolegio Antonio Baraya hacia la salida que viene hacia Neiva. Estamos en este momento trabajando Oporapa, colocando un plan de agilización fuerte. Tenemos 35% de avance, 5.8 kilómetros. Garzón San Antonio del Pescado. Esa importante zona productiva del centro del departamento de Luila, 4.8 kilómetros. 7.6 kilómetros en Algeciras. Y yo quiero destacar esto porque es un mejoramiento de la ecuación de la entrada del municipio y del cruce de la Arcadia a tres esquinas. Ahí hay rehabilitación de sectores críticos y son 7.6 kilómetros. Nuevamente, recursos del departamento, en este caso 4.400 millones. Recursos del municipio, 500 millones. Estamos trabajando Llamboró, esa importante vía de la escuela, la calidad del café en el sur. Ahí también tenemos un importante proceso en donde son 5.81 kilómetros. Arrancamos la Plata Belén, 8.88 kilómetros, la vía de 50 años de espera que nos comunica con el Pacífico y que es tan importante para la Argentina y para 120.000 personas que se van a beneficiar de esta vía en el occidente del departamento de Luila. Estamos trabajando Miraflores-Guadalupe y Guadalupe-Miraflores. Tarki, Paso de Maito, Paso de Maito-Tarki. Tenemos un trabajo iniciándose en Acevedo, hacia San Marcos. Y podría decirles que me siento muy contento de estar interviniendo también en la Plata con el anillo vial Ana Julia. Ahí vamos a pavimentar 1.16 kilómetros urbanos y ya en este momento llevamos un 30% de ejecución también de la obra. Todo nuestro proceso está en obra y podría decirles que la gran noticia para Salado Blanco, que sé que nos están viendo esta obra, tiene una gran audiencia ya, me lo reportan siempre, 98% de ejecución de la obra. El próximo mes estaremos entregando la pavimentación de Salado Blanco. Así que, obras en marcha en toda la geografía. Y está en contratación la segunda fase, el contrato nuevo de Neiva-Fortalecillas-Tello-Baraya por 2.400 millones. Gobernador, le pregunto rápidamente por algunos municipios del departamento de Luila y usted me dice cuáles son las ejecuciones más significativas de su gobierno. En Neiva, ¿qué se ha hecho por la ciudad de Neiva, la gobernación de Luila? ¿Qué ha hecho? Estamos trabajando, pues primero estuvimos con el alcalde, con el que tenemos un inmenso compromiso y un trabajo en equipo. La verdad, lo único que tengo es gratitud porque hemos logrado articularnos como pocas regiones del país, alcaldía, capital y gobernación del departamento de Luila. A la mayoría de los visitantes les asombra y se declaran sorprendidos por el trabajo en equipo que tenemos con el doctor Rodrigo Lara y la gobernación del departamento, su equipo de trabajo. Tenemos la entrega de 13.640 tablets y computadores que en conjunto por el gobierno nacional ya le entregamos a la comunidad educativa de Neiva. Dos, estamos ejecutando ya, iniciamos la ejecución de 10 kilómetros de Placagüeña, 5 a cargo del departamento pero con recursos del municipio y 5 a cargo del municipio pero también con recursos del departamento. 10 kilómetros de Placagüeña, 5 para el corregimiento occidental, 5 para el corregimiento oriental de Galarga, San Luis. Asimismo, cedimos 7.500 millones de pesos de nuestro cupo que teníamos en el Ministerio de Vivienda, el Viceministerio de Aguas, para la sectorización de Neiva, del acueducto de Neiva. El municipio apostó, colocó otros 7.500 a través de Ceivas y ya hoy se están ejecutando 15.000 millones de pesos para la sectorización del acueducto de Neiva. Estas son obras que no se ven pero que se sienten porque mejoran la prestación de ese importante servicio público para los neivanos. Estamos ejecutando la sexta fase, Aguas del Huila, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de la canalización de las Ceivas. Ahí lo pueden ver ustedes, está en pleno proceso de construcción Ceivas. Esa canalización es mitigación al riesgo que tenemos en el municipio. Estamos y contratamos ya la intervención del alcantarillado para el CEP de la carrera séptima por un valor superior a los 4.500 millones de pesos, mitad recursos del municipio de Neiva, mitad recursos de Aguas del Huila de la Gobernación del Departamento del Huila. Ya tenemos listos los estudios y diseños para que nos aprueben el Parque del Fútbol en la Comuna 6. Es una intervención de 9.000 millones de pesos. Vamos a construir tres canchas de fútbol y ese va a ser uno de los escenarios más bellos para el desarrollo del tiempo libre del deporte de las escuelas de formación deportiva de los jóvenes neivanos. Asimismo, tenemos lista para aprobación la Casa La Felicidad Comunitaria de la Comuna 10. Va a ser una de las más bellas iniciativas de encuentro comunitario. Tiene su biblioteca, sus espacios lúdicos, sus auditorios, su sala de tecnología en la Comuna 10. Tenemos listos dos espacios nuevos también de polideportivos, en la Comuna 2 y en la Comuna 6. Vamos hacia la Comuna 8 con un plan de pavimentación de vías urbanas y el día viernes inicia su proceso final de aprobación la construcción del plan de cementación de vías urbanas de Neiva. 9.500 millones de pesos en pavimentación de vías urbanas de Neiva. Más 1.000 del convenio serían 10.500. Ya le entregamos a los neivanos el mejoramiento con la Alcaldía de Neiva del acceso al Puente Santander y el nuevo Puente Santander. Estamos trabajando en la parte hospitalaria, por supuesto, como ya aquí lo dijimos, en el mejoramiento de las condiciones del Hospital Universitario Hernando Moncaliano. Están al servicio de los huilenses y de los neivanos 10 magníficas salas de cirugía, la resonancia y la tomografía, que es un efecto directo para los neivanos. Tenemos un trabajo con Ecopetrol que se encuentra esperando los estudios y diseños que contrató Ecopetrol para el Jardín Botánico. Y ahí, una vez se haga esa intervención, procedemos a solicitar la autorización con los recursos de ciencia y tecnología para construir la aldea de la felicidad del municipio de Neiva, que va a tener el primer planetario y va a ser en el Jardín Botánico. Esas, entre otras obras, y una que están esperando los neivanos, que ya la Alcaldía la está trabajando y nosotros concurriremos con 7.500 millones y estamos acompañando ese proceso. La pavimentación de la calle Sexta, que arranca en la carrera séptima y sale hasta la calle 52, por detrás de los parques, para descongestionar la subida al oriente de Neiva. Ya el alcalde, con su equipo de gobierno, está trabajando en ello. Nosotros, con Planeación Departamental, lo estamos acompañando y además financiaremos 7.500 millones de pesos para esa importante estrategia de mejorar la movilidad en Neiva y en la parte oriental de Neiva, que se ha venido congestionando de una manera muy importante. Gobernador, hablemos del municipio de Garzón, de la capital diocesana de Huila. ¿Qué ha hecho allí el gobierno departamental? Mi colegio. Y a esta hora un saludo muy especial a los garzoneños. El Simón Bolívar de Garzón. Ya lo estamos terminando. Incluso se me anuncia hoy que sí queremos, si el presidente y su equipo de gobierno nacional acepta, podríamos inaugurarlo el sábado. Solo le falta el pórtico, que yo decidí hacérselo porque era muy importante tener emblemáticamente este colegio, que es uno de los mejores colegios del departamento de Huila. Ya terminamos entonces prácticamente el Simón Bolívar de Garzón. Es importante que conozcan los ciudadanos en qué consiste una intervención nuestra. Esta institución, que usted la ve acá, nuevamente, aquí está. De todas maneras, algunas imágenes que ustedes nos han facilitado muestran el colegio. Se construyen 18 aulas nuevas. 18. Normalmente un colegio es de 21 aulas. 18 aulas nuevas. Se mejoraron 23. Tiene un comedor, cocina y un escenario que va a ser de los más bellos del departamento de Huila. Baterías sanitarias, en fin. La inversión supera hoy los 5.500 millones de pesos. Va a quedar con aula científica STEM. Va a ser uno de los bellos colegios. Pero además, así es la intervención nuestra en colegios. Nosotros, Chucho, ya terminamos 12 colegios. Ya están terminados. En 10 días entregamos Simvania. Está terminado también ya el colegio La Gaitana de Imaná. El Laureano Gómez, del municipio de San Agustín. El San Lorenzo, la Unión y Gallardo, del municipio de Suaza. Ya son 12 colegios que hemos finalizado. Ya entregamos la Durán Rosso, en el municipio de La Plata. Terminamos Monserrate y San Miguel. Estamos avanzando en Bajo Cañada, el Carmelo, en el municipio de La Plata. Estamos finalizando el de San Andrés Tello. Y se acuerda el problema de la famosa gallera. Sí. Que fue motivo de dificultad. Sí. Ese colegio en la Sierra del Gramal también ya lo estamos finalizando en el municipio de Tello. Gracias a la comunidad, por su comprensión, ya lo estamos terminando. Entonces, Garzón tiene el Simón Bolívar. Tiene la tomografía que le entregamos al hospital. Sí. Con esfuerzo privado, pero gestionado por la Gobernación, entregaremos próximamente la unidad de diálisis, la unidad de renal del municipio de Garzón. Estamos terminando el patinódromo en compañía con el señor alcalde. Avanzamos en Garzón, San Antonio del Pescado, a la altura de Puerto Alegría. Es una vía muy importante. También allá tenemos finalizada la primera fase de la Casa de la Cultura de Garzón, en el antiguo Molino El Triunfo, Molino Garzón. Estamos ya a puertas de iniciar la segunda intervención para dejarlo como se lo merece el centro del departamento del Huila. Hay una gran intervención allá. Allá en Garzón también tenemos una entrega muy importante de computadores, que es de 3.700 computadores que ya fueron entregados. Y estamos, y ya entregamos, la institución nueva educativa de Majo. Esa la entrega hace un mes. Gobernador, hablemos ahora del occidente del Huila, del municipio de La Plata. ¿Qué acciones de su gobierno en esta región? La Plata. La Plata ha tenido una inversión muy importante en nuestro gobierno. Como lo han tenido los 37 municipios. Unos más, por supuesto. Y los que están menos, estamos empujando duro para nivelarnos como corresponde en la ejecución presupuestal del departamento del Huila. La Plata no solamente tiene todo nuestro cariño, como lo tienen todos, sino también ha tenido un magnífico proceso de gestión por parte de su alcalde municipal, el doctor Armando Ricardo. Allá estamos construyendo un programa de vivienda muy importante, que lo señalaba y que ya lo mencioné, que se llama Altos de San Sebastián, son 150 viviendas por más de 7.700 millones de pesos. Contratamos en infraestructura educativa el Colegio Monserrate, que ya lo finalizamos, San Miguel, que lo estamos finalizando, entregamos Durán Rosso y estamos construyendo una bellísima sede educativa rural, la sede El Carmelo Bajo Cañada. Además de eso, el alcalde ya está contratando el mejoramiento de la institución ITA, que es el Instituto Agropecuario de La Plata. El colegio La Felicidad, que se encuentra en pleno proceso de contratación. La aldea de La Felicidad, que ya tiene estudios y diseños, va a ser una muy bella aldea, donde vamos a poder ver desde ese escenario toda la geografía del municipio de La Plata, como su himno lo canta, Las Noches Plateñas. Tenemos un proceso de dotación biomédica del hospital por más de 3.000 millones de pesos, que ya llegaron y el gerente me llamó el viernes pasado para que coloquemos fecha para la entrega formal de la dotación biomédica, más la tomografía de 32 cortes. Es la primera fase de la Unidad de Cuidados Intensivos de La Plata. Tenemos un trabajo en el anillo vial Doña Ana Julia, que tiene, como aquí lo reseñé, un proceso de más del 30% de ejecución y en donde estamos mejorando la tránsito. La Plata, Belén, que beneficia sin duda alguna, Belén es muy, La Plata es una de las más importantes, digámoslo, población rural que tiene el departamento de Huila. Tiene muchas veredas y una población rural muy activa. Allá estamos presentes con La Plata, Belén es una inversión de 20.000 millones entre el gobierno nacional de Invías y el gobierno del departamento. Y además placas huellas, para citarle solo algunas de las inversiones que tenemos en La Plata. Gobernador, lo que estamos viendo entonces son obras en marcha por todo el departamento. Inauguraciones, obras en marcha, compromiso total, presupuestos conjuntos, supervisión de obra, calidad de obra. Le cuento una anécdota. Llegamos a Silvania el sábado a revisar 95% de avance del Colegio de Silvania. No sé si tengamos disponibles las imágenes del Colegio de Silvania. Y llegamos allá y nos encontramos con una sorpresa de todos los acompañantes. Estaba acompañándome la honoraria de la Asamblea, ocho diputados. Estaba acompañándome la prensa regional, Caracol, Radio Nacional, que estaba haciendo cobertura, rindiendo un informe cada hora a nivel nacional y por supuesto aquí a nivel regional. Estaban periodistas del centro del departamento de Huila, Dinámica, Estéreo, Radio Garzón, Qué Buena del municipio de Gigante. Estaba presente también La Fiera y otras, otros medios de comunicación muy importantes del centro del departamento. Estaba la televisión regional, local. Cuando vieron el colegio se sorprendieron y dijeron, esto es real. Esto no es una maqueta. Esto está sucediendo. ¿A qué horas, gobernador? Dije, y estas ya son doce instituciones que hemos terminado. Y en los próximos tres meses terminaremos otras doce, para un total de veinticuatro. Y en los próximos seis meses el total de veintinueve. Y en once meses más tendremos Colegio de la Felicidad, los primeros cinco. Y finalizando mi mandato, otros seis. Esto que usted ve y están viendo los televidentes, es el colegio de Silvania, en el municipio... Ahí está. Ahí ve usted la dimensión de este nuevo colegio. Así son nuestras obras. Lo que le vamos a mostrar al presidente Duque, el próximo sábado en Garzón, cuando se sorprenda con el nuevo colegio Simón Bolívar. Esto tiene cableado estructurado, laboratorio de física y química, aula polivalente para sistemas, sala de profesores con la dignificación que corresponde a esos espacios para nuestros maestros y maestras. Tiene el preescolar con todas las especificaciones técnicas del primer lugar a nivel nacional. Ahí ve usted los baños, miniatura de los niños, sus sanitarios, sus lavamanos. Todo hecho con un metraje amplio, iluminado. Ahí ve los lavamanos de los niños. De los niños. Sí. Hecho con mucho cariño. Colegios con muy buena supervisión. Son bioclimáticos, tienen buena ventilación. Por ejemplo, nos hemos construido teniendo cuidado de que el sol no vaya a afectar durante el día a los niños. Tenemos metraje, cuántos metros debe tener cada niño para tener su propio espacio. Ahí ve su polideportivo, su placa. Ahí lo ve. Ahora estamos en la parte de jardinería. Esto que usted ve es porque ahí estaba el campamento. Ahora iniciamos la parte de jardinería. Eso ya es con la comunidad. Y ya es la comunidad la que entra. Mire la calidad de pisos. Ese es un salón. Mire ese salón. No tiene nada que envidiarle a un colegio privado de Estrato 6. Es más, va a quedar mejor que muchos colegios de Estrato 6. Se lo aseguro. Gobernador, ¿eso fue entonces el fin de semana pasado, los últimos días? Eso es lo que está haciendo todos los fines de semana. Ya entregamos en Baralla el nuevo dormitorio de la institución Patías. Entregamos en Zuluaga nuevas aulas escolares en Garzón. Ya entregué Majo. Con la ministra anterior hicimos visitas a San Agustín, a Laureano Gómez. Hicimos visita a La Gaitana en Timaná. Hicimos visita en Suaza. Estuvimos en la institución principal de Suaza. Ya Gallardo es otra institución bellísima. O sea, esto es lo que está ocurriendo en el Huila. Y la vivienda es lo mismo. Las fotos que ustedes vieron son fotos auténticas. Son videos hechos en sitio. No es qué vamos a hacer. La Placagüeya que ustedes vieron es Placagüeya por donde ya están transitando los huilenses. Esto es un Huila en obra. Gobernador, aprovecho su presencia y agradeciendo su gentileza de haber venido hoy. Entérate. ¿Expectativas frente a la visita del presidente Iván Duque este fin de semana? Terminar de consolidar este huila productivo, este huila competitivo. Necesitamos, y es el acuerdo que hemos hecho con el Consejo Gremial, aquí ya estuvo hoy el doctor Ariel Rincón, las fuerzas vivas del Departamento del Huila, los alcaldes y los congresistas que han sido protagonistas muy importantes de esta construcción de consensos. El presidente del Senado y los congresistas del huila que han acompañado la construcción de la agenda presidencial. Finalización. Isnos, Paletarapo, Payán. Faltan menos de 40 kilómetros y necesitamos conectar el huila con el Pacífico, porque es el principal centro de exportación del país y porque necesitamos llegar a los centros donde se irriga la economía nacional. Dos, finalizar La Plata, Insá, Totoro, Popayán. También faltan menos de 40 kilómetros. Podemos quedar de La Plata a Popayán en dos horas de distancia en tiempo. Eso es fundamental porque después sigue Cali y sigue Buenaventura. Necesitamos la segunda fase de La Plata a Belén. Ya hicimos el primer esfuerzo, que inicia su construcción física y material, pero necesitamos avanzar hacia Belén y necesitamos la ayuda de cofinanciación del gobierno nacional. Necesitamos destrabar aliadas para el progreso y contar con el concurso nacional para poder construir las dobles calzadas, las variantes y ese importante corredor de la competitividad, no solo del huila, sino del sur del país. Neiva, la doble calzada Campo Alegre, las variantes que corresponden, los mejoramientos viales en laberinto, lo que corresponde en el mantenimiento Pitalito-San Agustín y la salida hacia el sur del continente, que es Santana, lo que significa Mocoa-San Miguel. Y lograr superar Pericongo, que ya el gobierno nacional apropió 20 mil millones y viene contratando la superación del problema Pericongo. Necesitamos reactivar Colombia-Huila, la URIB-Meta, que es uno de los sueños de la competitividad vial del departamento de Vila. Pero ahí, la solicitud concreta que le vamos a hacer al presidente Duque y su equipo de gobierno es la pavimentación de Baraya-Colombia, 7 kilómetros, y solucionar el paso por Munguí. Asimismo, Neiva-Platanillal-Balsillas, mega larga, son 3.7 kilómetros, nosotros estamos dispuestos a colocar un kilómetro y ahí tenemos el recurso apropiado. Necesitamos que el gobierno, porque además es una vía nacional, contribuya con este importante corredor productivo de Neiva. La búsqueda de solución al problema Santa María, marmolero, minero, muy productivo, tiene una vía muy deteriorada y necesitamos que el gobierno nacional contribuya en la solución del problema de Santa María. Para los oyentes, esto es primicia, así que lo decimos aquí hoy por primera vez. Sí, señor. Para los televidentes, vamos a construir, o vamos a construir no, vamos a intervenir mediante un proceso de rehabilitación bacheo, vías muy importantes que se han deteriorado y que tienen una deuda muy larga del Huila con estos municipios. Estamos hablando que le vamos a presentar a la Asamblea del Departamento una adición presupuestal para que nos autorice el uso de unos recursos que logramos a nivel nacional, desahorro de pesadas pensionales, para que se nos permite intervenir, Cucará, Villavieja, cruce hacia Villavieja, se llama Cucará, Villavieja, ahí hay 17 kilómetros. Necesitamos intervenir Garzón, Zuluaga, gigante, ese circuito cafecito. Pital, Agrado, son 3.7 kilómetros pero están destruidos. Tarqui, cruce Carretera Nacional, vía 45. Y asimismo, Palermo, Teruel. Y finalmente logré esta semana que envías a Suma, cruce de Suaza, Guadalupe. Saludo para Guadalupe. Le vamos a presentar al presidente Duque el primer centro sacúdete la felicidad del país que va a ser en Guadalupe. Entonces, esta rehabilitación vial va a correr por cuenta del Departamento del Vila con recursos nuestros. Pero necesitamos que el presidente nos ayude con recursos para el mantenimiento vial, terciario y secundario, es el rural, y estas vías que he mencionado, que son tan importantes para el Departamento del Vila. Esa es una petición muy concreta. La segunda es el fortalecimiento del fondo de estabilización del café por la crisis cafetera y arrocera. Y la otra está relacionada con el ALLA y hacer cumplir las compensaciones en GESA con el centro del Departamento del Vila y con el Vila. Pues, doctor Carlos Julio González Villa, gobernador del Vila, si usted muy amable, gracias por estar en esta mañana entera brindando un gran resumen de cómo avanza su plan de desarrollo. Tiene usted ahora en la mañana la presentación de los resultados de la constituyente educativa. ¿Qué es eso? Esta mañana, sí, efectivamente esta mañana he hecho solo un tema, antes de, usted me ha permitido hacer hoy un balance muy completo de los mil días. Estamos asesorando 25.400 cafeteros con recursos de la Gobernación, 8.500 millones y 300 millones del Comité de Cafeteros. Asistencia Técnica, renovación de 9.000 hectáreas de café y 4.000 hectáreas en frígol y en maíz. Son 25.000 cafeteros que hoy, a través del Comité de Cafeteros, con recursos de la Gobernación y del Comité, pero son 8.500 millones nuestros, están recibiendo asistencia técnica y renovación cafetera y están trabajando sobre la importante implementación de esa política que nos mantenga en el primer nivel. Y hay 37.000 millones en alianzas productivas hoy irrigadas en el departamento del Guilherme. Con eso, yo creo que hay un mapa muy completo de lo que estamos trabajando en varias áreas, sin contar 23 ambulancias ya entregadas. Hoy tenemos la constituyente por la educación, el cierre, y la entrega del documento a la Asamblea para convertirlo en ordenanza. La educación que queremos para el año 2030 o hasta el año 2030, o visualizando estas generaciones de niños y niñas que estamos educando. una mesa viva que ha tenido más de 6.000 personas que han concurrido y hoy vamos a entregar las conclusiones de lo que ha sido un trabajo arduo, comprometido del Gobierno del Camino de la Educación que delinea lo que va a ser la educación en el Guilherme, a dónde tenemos que dedicar la energía, la familia, la comunidad educativa, los gobiernos, la institucionalidad, los empresarios, los medios de comunicación, la educación étnica, la educación de minorías, la educación para el posconflicto, la educación para derrotar violencias, el desarrollo científico, tecnológico, la innovación. Vamos a dedicarnos hoy a entregarle al Guila los resultados de todo el compromiso de miles de huilenses que durante muchos meses trabajaron para entregarle al Guila una visión de su propio proceso educativo y de donde debemos generar los mayores énfasis y gastar la energía en la educación del Guila. Estará presente la Premio Nobel de Paz, Rigoberta Menchú, reconocida por sus aportes a la educación, una de las figuras mundiales más reconocidas en estas materias, y estará presente de Cire de Maturana, que además es una de las pedagogas también más reconocidas en lengua castellana. Así que hemos hecho un inmenso esfuerzo y estaremos entregando hoy los resultados de tanto compromiso con la educación y esperando que este sea el punto cero de inicio de una transformación profunda que ya recoja lo mejor que hemos hecho, tantos buenos maestros y maestras, experiencias significativas pedagógicas, y nos impulse a dar un paso de mucho compromiso de todos los huilenses con la educación de nuestros niños, de nuestras niñas. La mejor herencia que se les puede dejar a nuestros hijos se lo dijo su mamá y su papá, me imagino. Hijo mío, estudia, porque es la mejor herencia que te puede dejar. Hijo mío, estudia. Y si tus papás te están viendo, Jesús, Jesús Rojas, hoy lo que tú estás mostrándole todos los días a los huilenses a través de este extraordinario ejercicio periodístico es el resultado de haberse comprometido con el estudio y de una familia que o adyugó en construir ese proyecto de vida que en un ser humano y sea reflejado. Pues eso va para todos los escenarios de la vida y para todos los seres humanos. Por eso aquí en el Huila, el camino para mí sí sigue siendo la educación. Pues doctor Carlos Julio, ha sido usted muy amable. Gracias por estar en esta mañana en Térate. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes un saludo muy especial. Son las 7 de 59 minutos, ya llegan más invitados a Entérate.